Se caracteriza por su gran sentido del humor y su responsabilidad de 37 años como periodista, pero es la primera vez que Alberto Santa Cruz Centeno es requerido por las autoridades, pero esta vez en más de 195 países. El tipo llegó a averiguar el ratito, se me acerca y me dice, ¿tiene usted una circular de la Interpol? Un homónimo al parecer en Portugal habría cometido algunos actos delictivos que hoy involucran a este hombre oriundo de San Pablo Bolívar. Pero es una incertidumbre y una tensión que hay más que todo en mi familia, porque pues uno se mueve y limita mucho eso. Para este periodista su mayor delito ha sido amar la información que emite a diario a través de las ondas radiales y a Barranca Bermeja por haberlo acogido. Como yo siempre había dicho cuando me detuvieron, dije que seguramente era por empobrecimiento ilícito y eso que estuviera manejando bajo perfil ese empobrecimiento ilícito, pero vea, me parece que las palabras tienen poder porque ahora resulté en un lío que nunca pensé que estaba. Ahora solo queda esperar para aclarar esta situación y realizar el viaje junto a su familia a las playas de Cancún. Hoy los abogados estarán interponiendo un derecho de petición ante la justicia internacional para aclarar un poco más sobre el asunto y que de esa manera pueda garantizarse la seguridad a este periodista.